que dice el periodista de Cali los grandes periodistas se les da por por hablar del buen artista por eso fui personalmente porque le prometí a mis seguidores que ahora adelante yo me voy a apersonar de los problemas por eso les estoy presentando esta serie de cordoneros porque mi romper ahora que viene va a ser de 7 cordoneros si no fueron si no fueron una canción por la cordoneros y quiero que el baile me ayude a escoger eso no por temor a nada yo con mis capacidades tengo pero el atril significa música letra escrita este es aquí tengo 120 canciones ya voy a cantar una estrofa de una canción del señor Omar Gélez que es mucho gusto de presentárselos ya ustedes lo conocen y la otra la va a cantar él porque él es el dueño no es el que tiene que cantar porque se interpretar el mente le llegan casi 30 millones de pesos por la canción que cante veamos que diga vaya ahora mi compadre Jordi y mi compadre yo allá en la comercial pide todo lo que quieras hazme todo lo que quieras pero no me dejes no me dejes corazón porque yo puedo vivir ya no puedo vivir sin ti ya no puedo vivir ya no puedo vivir mi amor ya no puedo vivir no me dejes corazón que me voy a morir sin ti falla mi corazón ya no quieres vivir tú tienes el toque al hablarme mi pena se paga el olvido y al que no has querido mirarme mi vida no tiene sentido mi vida no tiene sentido ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Vuelva! ¡Bueno! ¡Millo Solén! ¡Oye, Millo Solén! ¡Claro que es! Esa forma del parte, parte del sentimiento que el cantante le ponga también al coletero, ¿no? ¡Claro que es! Repítelo, ¿eh? Tú tienes el don que le hablarme, mis penas se me hagan los ritos y hoy se nos ha querido mirarme, mi vida no tiene sentido. Tú eres para mí el vaso de agua, que Jesús pidió en su agonía, ya me estaba desesperada, ya yo ya no tengo la mía. ¡Ya no puedo vivir sin ti! Ya no puedo vivir, ya no puedo seguir a ti, yo soy nada sin ti, si no vuelves a mí por Dios, que me voy a morir. Sin ti falla mi corazón, ya no quieren a ti. ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Viva conmigo! ¡Ay! ¡Claroza! ¡Vaya a gozar! 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 ¡Vaya a ¡Gracias! 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 ¡Rafomiro! ¡México! Ahora sí, les voy a entrar para la canta de Marelli, a ver. Bajito, bajito, bajito. yo en ese tono en el tono de Dios es día imposible que un acordeonero que no tenga esa garganta ni semejanza de la que usted tiene vaya a cantarla en el mismo tono pero voy a hacer lo posible cuando yo le dije bajito muchacho bajito bajito pídeme todo lo que quieras hazme todo lo que tú quieras que yo hago lo que tú quieras pero no me dejes no me dejes por favor que yo ya no puedo vivir amor ya no puedo vivir ya no puedo seguir así bajito por Dios que me voy a morir oye Luchito Valdeblanque mi amigo lo mismo que Juancho Gélez el mejor empresario que tiene Valle Dupar te quiero mucho hermanito te amo vos lo dije ya no puedo vivir sin ti ya no puedo vivir ya no puedo seguir así yo soy nada sin ti oigan esto tú tienes el don bajito muchacho tú tienes el don tú tienes el don que al hablarme mis penas se van al olvido y hoy que no has querido mirarme mi vida no tiene sentido para mí mucha gente Dios me dé con todo el respeto toque el acordeón ya lo voy a tocar usted me mandó toque el acordeón usted me mandó a cantar y no me calle ahora oiga que tenga que hablar soy yo toque el acordeón usted me mandó a cantar me mandó a cantar oiga la lengua vallenata que jodida por eso le digo por eso le digo jodida y media y cuatro onzas más Omar oiga la lengua vallenata toque el acordeón oiga oiga no yo antes de cantar antes de tocar el acordeón ya 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 prejúdenme Mauricio Pimiento para que vea así lo pupo la lengua vallenata es jodida y media y cuatro onzas más así es maestro toque el acordeón no no yo quiero cantar este pedacito toque el acordeón con el último pedacito lo demás tengo que hacerlo soy yo les quiero cantar un pedacito el canto y los polvos de ahí para allá soy yo si señor desplegó anciano de ahí desplegó Gracias.